Buenas noches, hoy les voy a presentar un video corto para ver cómo se debe cargar los datos en EMBAL y cómo visualizar los métodos para el análisis del balance de materia. Aquí tenemos un modelo de gas de trógrado. Gas de trógrado, un solo tanque, contiene ya todas las variables. Y lo importante es esta, la tabla de la producción histórica. Tengan cuidado siempre en las unidades, a veces uno simplemente lo pega, pero tienen que estar en las unidades de sus datos históricos. Que los sacan de una base de datos, de un Excel o de un programa como OFM, tienen que ser los mismos. Si quieren cambiar las unidades, se van a UNITS, y aquí pueden cambiar las unidades. En este caso sería para gas, gas rate, gas production está en BCFS, este es el que usan en el histórico. Si cambian este, va a cambiar, vamos a poner en miles, ok. Nos vamos y ha cambiado a miles, fíjense. Pero yo prefiero usar en BCFS, vamos a volver a gas production, y BCFS, ok. Bueno, usan la unidad que sea de su agrado. Aquí tenemos hasta, voy a limpiar la tabla. Lo que quiero es volver a importar, estoy usando OpenServer para importar desde Excel. Ya está, ya está, ya está lleno, BCFS. Algo pasó que se corrompieron los datos en el cambio de la unidad. Porque vieron que hace un momento mostraba 14 BCFS, pero en realidad es 30. Por eso volví a importar. Bueno, ingresan las presiones de deserborio medidas, los caudales de petróleo, gas, agua. Aquí pueden especificar cual de los datos son más importantes. Le dan prioridad high o low, dependiendo de cual. Entonces, ya tenemos nuestro modelo. Para ver los métodos de análisis de balance de materia, se van a HistoryMatching y se van a GraphicalMethods. Y se les va a abrir esta ventana. Aquí está mostrando Cold, pero aquí pueden ver todos los métodos PZ. Simplemente mueven. Aquí mantienen la presión, seguramente no hemos producido todo este periodo de tiempo. Tal vez hasta aquí hemos producido y hemos empezado a producir. Y pueden hacer su ajuste de PZ. Y pueden sacar sus unidades aquí, 52 BCFS de InPlace. Entonces pueden cambiar sus reservorios sobre presionado. Aquí pueden analizar reservorios con agua. Aquí pueden ver como varía el InPlace. Para ver los resultados de su análisis, pueden venir aquí. Aquí tienen todas las variables de la ecuación de balance de materia. Ahí tienen calculados para su valor de presión. Bueno, eso sería. Gracias. 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 Gracias.